Bueno, siguiendo con nuestros temas, ahora nos tocará ver Microsoft Word y esta es la clase número 1. ¿Qué es Microsoft Office Word? Microsoft Word es un software informático procesador de texto, de los más utilizados a la hora de trabajar con documentos digitales en la actualidad. Esto quiere decir que podemos trabajar cartas, documentos, texto, todo lo que lleve texto básicamente lo trabaja Word en la forma digital y nosotros aprenderemos a cómo utilizarlo de la mejor manera. Bueno, para comenzar tenemos que encontrar nuestro programa Office Word, que ya sabemos cuál es su icono, entonces le damos a dar clic. A primera entrada nos aparecerá una ventana de inicio, en el cual nos mostrará un documento en blanco. También nos aparecerá plantillas, plantillas ya determinadas que ya están hechas, solo es para nosotros colocar la información. Y en la parte de abajo nos aparecerá documentos recientes que hemos abierto y que podemos volver a abrir. En la parte izquierda también aparece nuevo, es decir, que si nosotros queremos hacer un nuevo documento, igual nos aparece documento en blanco. En la parte de abajo nos aparecen plantillas, como ya lo he dicho, son predeterminadas plantillas que ya están hechas y solo es para nosotros agregarles información. Y en la parte de abajo dice abrir, que es abrir documentos que ya realizamos nosotros o que ya hemos hecho en nuestra computadora. Bueno, vamos a inicio. Voy a abrir un documento en blanco. A primera vista podemos ver una hoja virtual, esto quiere decir que es una hoja que nosotros podemos ver, podemos colocar información o quitarla, pero no podemos tocarla físicamente. También tenemos un palito que está parpadeando, eso se llama cursor. El cursor espera a que tú escribas o realices algo. En este caso, digamos, voy a escribir reforzamiento. Bueno, y como ya vieron, el cursor sigue parpadeando esperando a que escribas algo más. También para seguir a la siguiente línea le damos intro. Y ya nos aparece mágicamente el cursor en la parte de abajo, igual esperando información. En la parte de arriba tenemos una barra de acceso rápido que podemos hacer así como guardar, deshacer, escritura o más. Pero también podemos colocar más acá. Cada vez que algo tenga un triángulo para abajo, quiere decir que tiene más opciones. Entonces aquí dice cuáles ya tenemos nosotros ahí seleccionados. Y si yo quiero quitar alguno, solo donde está seleccionado con la flechita lo voy a quitar. Y ya no aparecerá. También tenemos acá en la parte de arriba que son pestañas de herramientas. Que en estas pestañas nos aparecerá un menú de herramientas. En cada uno es diferente. Y cada uno vamos a ir viendo mediante cada clase. En este caso nosotros usaremos inicio. Que inicio tiene portanpapeles que también el tipo de fuente va a ayudar a la LED. Incluso en la parte de abajo de fuente tenemos un cuadrito que igual lo podemos abrir y son unas opciones más avanzadas. A los párrafos que va a ayudar básicamente a su diseño, todo el diseño. También en párrafo tenemos un cuadrito que le podemos dar acá. Y nos desplazará herramientas más avanzadas. También tenemos estilos. Esto quiere decir que tenemos un estilo diferente ya configurado de fuente y párrafo. También tenemos las opciones de edición. De seleccionar podemos seleccionar todo, seleccionar objetos y así. Seleccionar todo el texto con formato similar, sin datos y panel de selección. En la parte de abajo, en la parte izquierda, nos aparecerá el número de páginas que nosotros tenemos. Como es un documento en blanco, entonces solo tenemos una página de uno. Que uno está en la página uno de uno. Y solo hemos escrito una palabra, entonces va contando cada palabra que coloquemos. Y también revisa la ortografía, revisa la corrección si su documento tiene algunas faltas ortográficas. También tenemos a la par el idioma en el que estamos escribiendo. En la parte derecha abajo, se llama modo de concentración. Esto quiere decir, si le damos clic, que solo te va a aparecer la hoja y sus reglas. Esto es el modo de concentración. No te aparecerá ninguna distracción o ninguna herramienta, solo para que tú trabajes y tú empieces a escribir. Nos salimos. Y en la par está en diseño de impresión, como claramente ahorita está seleccionado. En el que podemos ver la hoja y sus márgenes. También tenemos diseño web. Esto quiere decir que como se vería en diseño web. Pero podemos volver a diseño de impresión. Y en la parte, en la última parte tenemos el zoom. Que es como queremos ver nosotros la hoja. Si la queremos ver más pequeña, a forma que miremos toda la hoja. O queremos verla... O queremos verla más grande. Yo por el momento la dejaré en sí. Incluso si le damos en el 100%, podemos decir en una forma más específica a cuál queremos. Si queremos más pequeña, incluso se ve cómo se vería el texto. Si más pequeño o más grande. Incluso si lo veo más grande, se mira que el texto se vería mucho más grande. El ancho de la página también se vería. Se acoplaría la hoja al ancho de la pantalla. O al ancho del texto, que sería más grande. Y tenemos de modo toda la página en el cual se vería todo. Si le doy a aceptar, veo toda la página. Podemos volver a darle acá. Y darle en 100% para ver cómo estaba. Incluso en la hoja tenemos nosotros unas reglas que es en posición vertical y horizontal. Esto nos ayudará a definir los márgenes de nuestra hoja. Para que no salga muy junto de donde inicia la hoja. Que no salga muy junto al lado izquierdo. O que no salga muy junto en la parte de arriba. Tenemos un desplazador en la parte derecha. Seleccionándolo para abajo o para arriba. De tal forma que podamos ver todas las hojas. Bueno, espero que hayan conocido alguna de las herramientas de web. Si ya terminamos nuestro documento o de escribir. En la parte de arriba dice cómo se va a llamar nuestro documento. Pero nosotros también podemos cambiarle el nombre al guardarlo. Entonces le doy en la pestaña de archivo. Que archivo también tiene muchas funciones. Que es información sobre la página. Guardar, guardar como. Imprimir, mandar a compartir o exportar y transformar. O también la opción de cerrar la aplicación. Entonces en este caso para guardar lo voy a guardar como. Acá nos da una serie de carpetas en la cual podemos guardar. Y también tenemos la opción de buscarlo de otra forma en examinar. Entonces vamos a examinar nuestras carpetas. Yo la voy a guardar en escritorio. Ya que tengo una carpeta que diga clase. Acá le voy a poner de nombre. Reforzamiento. Y le voy a dar guardar. Y en la parte de acá arriba también tenemos las opciones para minimizar. Minimizar el tamaño. Y cerrar. Podemos ver que el nombre ya cambió. Podemos minimizarlo. Igual forma podemos abrirlo. Podemos hacer más pequeño. Va a cambiar. O podemos cerrarlo. Ya cerró. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta donde lo guardamos. Yo le voy a dar doble clic. Y nos aparecerá mi documento. Yo le puedo dar doble clic. Puedo volver o almacenar más información. ¿Qué quiere decir? Clases. Ya que coloque un texto más. Entonces voy a venir. Y con mi barra de acceso rápido. Voy a darle a guardar. Y ya está guardado. Entonces voy a volver a cerrar. Estoy en la carpeta. Puedo volver a abrir mi documento y automáticamente me aparece todo el texto que ya he añadido a mi hoja. Bien. 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 Bien.